Música Cerca de 100 integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir a los diputados que hagan algo para que baje del precio la gasolina y se devuelva a los 600 colonos los terrenos que pagaron en el Cerro del Sinaí rumbo a Alto Sano. Hay algunas denuncias penales, algunos despojos que se han dado de unas gentes que han comprado sus terrenos, ya lo pagaron y hay gente que ha ido reclamando otros derechos sobre esos y los han estado desalojando. Denunciaron actos fuera de la ley contra los dueños de esos predios pues se han consumado desalojos sin justificación. Son terrenos de pequeñas propiedades que incluso tienen sus contratos, tienen todo pagado y aparecen otros dueños, ocasionalmente aparecen otros dueños y entonces pues es ilegal. Los manifestantes entregaron un documento con sus reclamos y siguieron su marcha hacia la Delegación de Desarrollo Agrario. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV. Con información de Dulce Arriaga.